¡Psychópata gran hermano! ¡La fama fácil le pegó mal a Cristian U! Detrás de los muros de la misteriosa mansión Pelufo, se gesta un horroroso experimento. ¡Fabían, me estás dando miedo! Le han otorgado vida meliática a una criatura incontrolable conocida como... ¡Uhh! ¡El monstruo engelado! ¿Te tenés miedo, Cristian? No, no, pero yo soy un asesino. ¿Sabés por qué viene todo el motivo? Por mi voz fuerte, porque hice muchos años aquí en Boxing. Es un asesino en potencia. Dale, 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 veníamos a hacer. No estamos cagando la risa tampoco. No quiero, vos te estás cagando la risa, yo no. No estamos con ninguna tragedia, viejo. Te querés reíte, mirá al espejo y reíte, pelotudo. No te rías de lo demás. A mí no me pensé que estamos yo grito más fuerte que vos. Vistemos cero. No tengo que permitir que nadie me grite, ¿ok? Yo no te estoy gritando. Bueno, yo tampoco. Bueno, a mí no te me hagas la cocorita, pendeja, porque te estás yendo de rojo, conmigo. A mí no te me hagas la cocorita y te cerré culito, porque después llorás. Que yo no me... De que alguien avaló gritos acá adentro, porque afuera la va a pasar feo. Y yo, lo juro por mi vieja, que la va a pasar feo afuera. Se va a tener que mudar el país, boludo. ¡No, macho, vení! ¡Vení, cucho! ¡Vení, cucho! ¡Me vuelvo loco! ¡Mato a uno! ¡Mato a uno! ¡Mato a uno, eh! ¡No se acordate cuando el doctor Frankenstein creó a su monstruo, no lo pudo parar. Lo tuvieron que quemar. ¡Paren! ¡Todavía no saquen las antorchas! Yo sé que la fama efímera está produciendo brotes psicóticos en Cristian, pero hoy me enteré de una noticia genial. Parece que el pibe tiene una novia que le recontra mantiene los pies sobre la tierra. ¡Menos mal! Tenés los fans que cualquiera quisiera tenerlos, tenés vos. Agradecéselo todos los días, porque son realmente un amor. Utilízate, relajate. Ojalá que ganes, así mejor nos pongo en la casa. No te sientas con la presión de nada, tenés que estar tranquilo. Ojalá que ganes, así mejor nos pongo en la casa. Tenés que disfrutar esto, que es único. El mundo te quiere, Cristian. ¡Qué alegría, qué alegría! Ok, no entendí la metida de ficha zen de la sobrina de Kung Fu que se está comiendo Cristian. ¿No empeora las cosas diciéndole esto? Y su pregunta, ¿estará esperando que U gane la plata del premio para comprar un sillón? No lo sé, pero mientras tanto, la criatura empeora. Lo que van a ver a continuación no está editado. Añoki este le agarra a la loca y pasa de primera a quinta en un segundo. No, antes, escucho, mirá. Ahí no estoy llegando, ¿qué parte no entienden? Llega. A ver si aflojamos con la violencia todo, ¿qué parte no entienden? Pará, a ver si aflojamos con la violencia. Estamos haciendo algo para cortarlo, para pasarla lindo y para poder ganar el año de la comida semana. Entonces, cortémosla con los diálogos agresivos, para todo. Porque yo me estoy hinchando las pelotas de esas cosas. Entonces, empezá de vuelta, marcarlo vos, vos sos el director. Sí, pero ¿sabes ahí? No, no, para todo, nadie se sienta... A ver, para todo, que él está... A ver, ¿qué parte no entiende? No, ¿qué parte no entiende? No, no llamo profesionales, están tratando de ensayar. Nada más, loco. Ahí está, ¿verdad? Sigan actúan ustedes, son unos fenómenos. Tal es que les va a ir bien. ¿Me entendieron? ¿Eh? ¿Me entendieron? Ojalá se dejan de romper la bola, hermano. Cuando tengan un poquito más de humildad y sepamos que hay algunos que actúan y otros que no, van a estar saliendo por razón. No, pero no estoy diciendo por bola. ¿Querés que sea específico, vieja, lo estoy diciendo por cucho. Estoy podriendo de... ¿Me entendieron, hermano? ¿Eh? ¿Qué parte no entendés? Pará, no, la chica no sabe actuar. Hace una hora que estamos tratando de hacer la cosa. Vos y él discutiendo como dos locas, boludo. ¿Cómo estás hablando, boludo? Le estoy diciendo... Está bien. Tenés manera, cucho. No te hagas el boludo. No me trate de tomar de pelotudo. Tenés manera de decir las cosas. Tenés manera. Te escucho más, vieja. Hablás solo. Qué pendejo, loco. Qué pendejo atrevido, loco. Ahora, en serio, desde los medios. ¿Se lo cuida este participante? ¿Toman la responsabilidad o usan su locura como show? Hicimos como una especie de encuesta que podés vos ya empezar a votar. Es gratuito esto, obviamente. Es gratuito esto, obviamente. Si vos considerás que tiene rasgo violento o no, Cristiano. Gracias a Dios, Jorge Rial tomó cartas en el asunto y le contrató a una aspirante a BDF frustrada de los 80 de venida en psicóloga para que lo analice. Estas actitudes, él lo que pretende es intimidar al resto. Entonces, ¿qué produce la paralización del grupo? Se callan, lo miran en el actin y quedan como paralizados con un temor profundo de que la situación se desborde. Entonces, estos manejos tan... Yo no quisiera ponerle un nombre, ¿no? Pero ponele. Pero ponele. ¡Bravo, Rinaldi! ¡Te pagás solo! Disculpen. Adelante, doctora. No dio para porcel. Póngale nombre. Hay ciertas estructuras como psicópatas, border, en donde este manejo, esta manipulación, este control del grupo a través de estas actuaciones es tan notable que no se sienten culpables de absolutamente nada y que no registran al otro tampoco. Me parece que voy a tener que pedir una segunda opinión. ¡Ojo! No es que desconfíe de la doctora y que... Pero... Mejor me paso por el consultorio del Puma Morete. ¿Siguen siendo grandes los equipos? Sí, son grandes. Lo que pasa es que no hay jugadores. Hacen falta Cristian U, como de gran hermano. Esos tipos que hacen cosas en el juego. Faltan un montón de esos en el fútbol. Pude, Cristian. Cristian no es uno que está en gran hermano hace dos meses de cerrado en una casa. No, no te saludo. Buenas noches. No te saludo, Mario. Tengo miedo. No sé qué pensar. ¿Cómo se le corta el mambo de celebridad a un ludópata? Mira, ¿cuánto fuego se necesita para detener a esta criatura? ¿Cómo se para, Cristian U? Y no quiero soluciones exageradas, ¿eh? Es un tanto peligroso que esté en la casa. Porque por ahora la cosa se puede mantener. Pero a ver qué va a pasar después. ¿Cómo termina este juego? ¿Cómo se frena una personalidad así? Es difícil frenar una personalidad así si no es con... Con, por ejemplo, la ley.